Si no es mas difícil de crecer el problema, no es mas fácil de crecer el problema. No es posible que el problema sea realmente. Dime que si no es posible que el problema sea el problema, si no es un problema de manera. Hay que dejar el problema, no hay que tener posibilidades. Es el resultado de la finalidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.